Buenos días, hoy 30 de noviembre, fecha en que culmina el presente mes, tenemos un versículo nuevo para ti. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, versículos 1 y 2 Gracias por escuchar nuestro canal, que pase un día en bendición, y será hasta un próximo video.